Hola, muy buenas. Si os dedicáis al mundo del streaming y no contáis con un PC potente, os habéis dado cuenta que si queréis hacer dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, streaming ya sea un videojuego o ya sea el streaming de una instalación propia, de una distribución, de un programa, de un software en concreto, os habréis dado cuenta que en un PC normalito, pues, ambas tareas le vienen largas. La solución que usan los grandes streamers es tener dos PCs, es decir, un PC muy, muy, muy potente dedicado simplemente al juego, si es un videojuego, y otro PC un poco menos potente o similar o lo que quieras, dedicado simplemente al streaming. Con esto se reparten ambas funciones. Entonces, un PC emite, cuando ves estudio, por ejemplo, y solamente se dedica a eso, y otro PC se dedica al videojuego y solo se dedica a eso. Entonces, en mi caso, que no tengo un PC potente con una gráfica de 800, 900 mil euros, que tengo PCs normales, convencionales, pues, en mi caso, me encontraba en esa situación, ¿no?, que no puedo emitir un streaming con soltura, de, por ejemplo, emitir en directo hacia Twitch, hacia YouTube, a 1080, a 60 frames, con un PC, y al mismo tiempo hacer una instalación en una máquina virtual, por ejemplo, de una distribución Linux, ¿no? Así que he tomado la decisión de hacer esto con dos PCs, como hacen los grandes, pero en mi caso, trasladarlo a, simplemente, a mi mundillo, ¿no? En este video voy a explicar cómo, desde Linux, y simplemente usando hardware, sin ningún tipo de software adicional, ya sea para capturar audio, ya sea para capturar pantalla, etc., voy a explicar de la manera más clara posible cómo hacer streaming con dos PCs. Un PC dedicado, simplemente, al streaming, con OS Studio, y otro PC dedicado, pues, ya sea al videojuego, o, si no, ahora es de videojuegos, como es mi caso, simplemente a la instalación de una distribución, a un tutorial, o a cualquier otra, perdón, a cualquier otra cosa que se te ocurra. Vamos a usar dos PCs, dos mini-PCs en mi caso, una capturadora de video, con salida de audio, muy importante, y una interfaz de audio, y una interfaz de audio, ya sea interfaz de audio o mesa de mezcla, que también sea interfaz de audio, por USB. De esta manera vamos a capturar el audio que sale de la capturadora para emitir ese audio dentro del streaming. Dos mini-PCs con dos monitores, dos teclados, dos ratones, se pueden también conectar, esos dos mini-PCs o dos PCs, se pueden conectar vía KVM, es decir, hacia un solo PC y un solo ratón, pero en este caso voy a usar, en este montaje rápido, dos mini-PCs, dos monitores, los teclados, dos ratones, una capturadora de video, una interfaz o mesita de audio para hacer el streaming, dos PCs vía capturadora de video. Bien, podemos usar lo que hemos dicho antes para un videojuego, o bien podemos hacer para capturar un equipo que queramos hacer una instalación desde la BIOS hasta la última parte de la instalación de ese sistema operativo. Y lo voy a hacer en Linux, en GenioLinux. Si buscáis todo esto en YouTube os van a salir miles de tutoriales simplemente solamente para Windows, yo lo voy a hacer desde Linux y usando solamente hardware, nada de software raro, nada de intentar buscar por ahí cosita rara, simplemente hardware y un cablecito. ¿Ok? Vamos al lío. En mi caso dispongo del siguiente hardware. Tengo dos mini PC de la marca Slimbook, aunque evidentemente se puede usar dos PC normales, un PC y un portátil, dos portátiles, etc. Y bueno, estos mini PC de Slimbook cuentan con dos puertos o dos salidas de video, DisplayPort y HDMI. También tiene USB-C, que yo lo suelo usar para para la cámara web, para la webcam. Pero bueno, sí es importante que tengan dos puertos para monitores. En este caso, un PC, en este caso sería este, el Slimbook AMD, vamos a usarlo para el streaming y el Slimbook, que también tiene HDMI y DisplayPort, vamos a usarlo para el juego o para el tutorial, cualquier otra cosa que quieras capturar. Muy importante que el PC que vayas a dedicar al videojuego o a un tutorial o que quieras capturar, sí tenga dos salidas, dos puertos de video. Aquí este pequeñito Slimbook, el V3 con Intel, tiene HDMI, tiene DisplayPort y tiene también USB-C, que como dije antes, lo suelo usar para la webcam. También vamos a usar una capturadora de video HDMI con conexión USB-3, también de la marca Slimbook, está aquí conectada. Es una pequeñita capturadora muy cuca que funciona perfectísimamente. Vamos a parar esta cajita por aquí y vamos a usar también, podemos usar una interfaz de audio o una mesita de mezclas por USB. Yo en este caso voy a usar la Yamaha, mi Yamaha G06, porque puedo conectar más fácilmente el audio. Así que vamos a apartar la... Pero una interfaz también serviría, cualquiera, no hace falta que sea a estas marcas, conectando simplemente a las entradas de línea el doble jack que viene de la tarjeta HDMI. Todo esto en el PC que dedicamos a jugar o en el PC que vamos a capturar con video tutorial, lo que queramos, como dije antes, es importante las dos entradas de video. HDMI DisplayPort cuenta este. A mí en las pruebas me ha resultado mucho mejor el DisplayPort para conectarlo directamente a la capturadora. Y luego, pues, la capturadora de video sí es muy importante que tenga salida de audio. Esta tiene, esta de Slimbox, tiene entrada de micro y salida de audio. La salida de audio con un cablecito mini jack a doble jack iría a la entrada de la mesa de mezclas a la entrada de la Yamaha. ¿Ok? A la entrada de... ¿Cómo se llama esto? De teclado. La conexión es la siguiente. El PC que se va a dedicar al streaming, en este caso sería el Slimbox, pero no voy a usar el Slimbox porque tiene Windows instalado para unas palabras que tenía que hacer. Y entonces, quiero que este tutorial sea solo compatible o, mejor dicho, solo se haga con Linux porque si buscáis cómo conectar dos PCs vía capturadora de video para streaming y para jugar, si lo buscáis en YouTube vais a encontrar únicamente tutoriales para Windows. Yo quiero hacerlo para Linux y 100% con hardware sin usar ningún tipo de software externo para capturar vídeo, perdón, para capturar audio ni nada. Simplemente el único software que vamos a usar va a ser OBS Studio. Así que voy a retirar este Slimbox porque tiene Windows y quiero que sea con Linux y en su lugar voy a usar este Mac Mini 2012 que tiene Manjaro Genome instalado, Manjaro Linux con Genome. El caso es el mismo porque también tiene en puerto HDMI que va conectado al monitor 1 y, bueno, y aquí veis que tengo puerto HDMI, la mesa Yamaha, el teclado y el ratón. Tengo un poco esto desordenado porque, bueno, es para el vídeo para la prueba. Veis que tengo dos teclados y dos ratones pero también se puede usar un solo teclado y un solo ratón si lo permiten los puertos con un KVM. Pero en este caso pues para el vídeo son dos teclados y dos ratones, cada uno conectado a un equipo. Bueno, conexiones. El PC número 1, este Mac Mini con Manjaro, Manjaro Linux, PC número 1 al monitor número 1. ¿Ok? En este caso tengo este Acer, PC número 1, monitor número 1 vía HDMI. PC número 2 conectado al monitor número 2 de manera independiente vía HDMI. ¿Ok? Los dos van conectados vía HDMI, cada uno en su correspondiente monitor. PC número 1 que se va a encargar del streaming al monitor Acer, PC número 2 que se va a encargar de jugar o del tutorial al monitor AOC también por HDMI. Luego, tengo un cablecito de aquí, del DisplayPort del Slimbook hacia la entrada de la tarjeta capturadora por HDMI. Es un cablecito DisplayPort por una punta, otra punta, es HDMI. DisplayPort a HDMI. Ya os digo que me ha dado mejor resultado poner el DisplayPort, salida de DisplayPort del PC Slimbook hacia la entrada HDMI de la capturadora de vídeo. Slimbook me ha dado mejor resultado que conectarlo HDMI a HDMI. ¿Ok? Entonces, PC del juego, PC a capturar el puerto HDMI conectado al monitor HDMI, puerto DisplayPort, el cablecito conectado a la capturadora de vídeo por HDMI a la entrada. Luego, la capturadora de vídeo tiene conexión 3.0 USB 3, va conectado al PC de streaming que este Mac Mini de 2012 ya tenía USB 3, si queréis que sea todo más velado, que no haya retardo, etc. Ya sabéis, USB 3, capturadora de vídeo USB conectado vía USB 3 al PC número 1. Y luego, pues, la salida de auriculares, la salida de audio de la tarjeta capturadora mediante un cable mini jack, la punta aquí fina, hacia un doble jack, las dos puntas gordas, a una entrada a la interfaz de audio, en este caso, mesita de mezclas. Aquí colocaríamos nuestro micrófono para hablar desde el PC streaming y aquí colocaríamos nuestros articulares para escucharnos. No lo he pinchado porque no me caben tantos cableados. La webcam también, si la queréis, la conectáis al PC número 1 al que se encarga del streaming con OBS. Cada PC va a ser una tarea independiente. PC número 1 con manjaro simplemente el streaming y el agua scan y recogería el sonido vía tarjeta HDMI por la salida de auriculares hacia la mesita de mezcla. PC número 2 que es el videojuego o cualquier otra cosa del tutorial simplemente se va a dedicar a eso, no hacer streaming. Este tiene Fedora instalado, muy importante. una vez que conectáis las dos conexiones como ya he explicado hacia la capturadora tenéis que entrar en el PC que vais a jugar yo tengo Fedora Genome entramos a configuración y en pantallas ojo cuidado en pantallas tenéis que poner en este caso que sería el monitor AOC donde vamos a jugar o donde vamos a hacer el tutorial poner la pantalla como primaria y marcar la opción espejo no unir pantallas en Genome este es Genome 42 en Fedora 36 marcar la opción espejo veis que detecta dos pantallas la AOC la AOC y la capturadora de Slimbook la detecta como UHD41 importante marcar opción espejo en pantallas en Genome ya os digo que es como mejor me ha resultado poniendo la salida DisplayPort del Slimbook Intel hacia la entrada de la capturadora HDMI así como me ha resultado mejor ahora nos vamos al PC del streaming que tiene Manjaro abrimos OBS ok agregamos en OBS yo ya lo tengo aquí agregado agregamos en OBS nuevo dispositivo de captura de vídeo V4L2 ya lo tenemos ya agregado simplemente entro a propiedades veis y me reconoce la capturadora 4K de Slimbook USB3 le he puesto a 1080 1920x1080 que es el monitor donde vamos a jugar donde vamos a hacer el tutorial y una frecuencia de imágenes que el soporte de capturadora ha puesto a 120 pero la podemos bajar a 60 o lo que queramos ok y ya estaría vamos a dejarla a 120 por si vais a hacer un videojuego que se vea todo guapo todo rechulón entonces quiere decir que ahora Manjaro Genome que está aquí en el Mac Mini vía capturadora de Slimbook HDMI USB 4K que está conectada desde la salida DisplayPort hacia aquí hacia la capturadora pues Manjaro está capturando a Fedora 36 vía capturadora HDMI ahora vamos a verla en acción como hay sonido y como no hay ningún tipo de retardo espero haberme explicado bien porque bueno aquí un lío tremendo pero resumiendo es muy fácil PC número 1 OBS streaming monitor número 1 conectado por HDMI PC número 2 bueno PC número 1 con Fedora perdón con Manjaro PC número 1 con PC número 1 perdón con Manjaro conectado conectado via HDMI la mesita de mezcla está conectada al PC número 1 de streaming la webcam está conectada al PC número 1 de streaming y la capturadora de vídeo USB está conectada al PC número 1 de streaming PC número 2 el que va a jugar donde vas a correr el tutorial el juego lo que quieras conectado al monitor suyo por HDMI y HDMI HDMI y la salida DisplayPort el puerto DisplayPort en la otra punta HDMI conectado a la entrada de la capturadora de vídeo de Slimbook en este caso vuelvo a repetir tengo dos teclados dos ratones porque bueno pero se puede usar también un KVM físico que controle las dos peces con un solo teclado y un solo ratón vamos a verlo esto en acción y bueno ya estamos aquí en el PC número 1 el que se va a encargar del streaming en este caso es el que tiene que tener OBS Studio instalado donde tiene que estar pinchada la interfaz de audio o la mesita de mezcla donde tiene que estar pinchada si quieres la webcam si vas a salir con webcam y bueno simplemente nos quedaría agregar la capturadora de vídeo en este caso la capturadora de vídeo de Slimbook que está conectada al segundo PC que va a ser donde vamos a jugar a ese videojuego o donde simplemente vamos a hacer un tutorial de instalación o lo que queramos en este PC número 1 como os dije también se encuentra en Linux porque quería hacer el tutorial 100% con Linux el Mac Mini con Manjaro Genome veis perfectísimamente por aquí en sonido evidentemente debemos tener seleccionado nuestra interfaz de audio nuestra mesita de mezcla veis aquí la Yamaha AG06 y nada nos quedaría simplemente nos quedaría simplemente agregar la capturadora que es el proceso es realmente simple en nuestra escena en fuentes la que tengamos habilitada para tal efecto le damos al signo más para agregar nuevo dispositivo de captura de vídeo le ponemos el nombre que queramos yo que sé Cap 4K para no repetir lo que tengo en el otro sitio Cap 4K y ya está aceptamos y ya estaría detectando la capturadora de vídeo de Slimboot la capturadora 4K simplemente aquí ya vemos que la tiene la resolución elegimos la de nuestro segundo monitor en la que vamos a jugar ese videojuego en el que vamos a hacer ese tutorial etcétera elegimos la resolución esta capturadora 4K de Slimboot tiene la opción en la resolución de 1080 subirlo hasta 120 FPS frames por segundo pues podemos elegirlo si queremos y una vez que le damos a aceptar ya nos estaría capturando evidentemente el segundo PC en el que está el videojuego en el que está el tutorial y el que vamos a streamear de esta manera cada PC de esta manera cada PC hace un trabajo distinto y la carga no es para un solo PC si tenemos PC normalitos que no pueden con dos cosas pesadas al mismo tiempo PC número 1 con OBS Studio conectado por HDMI al monitor conectada a nuestra interfaz de audio y PC número 2 PC número 2 muy importante son las tripas perdón PC número 2 conectado al monitor número 2 en mi caso un AUC y conectado vía HDMI hacia la capturadora de Slimbook y la capturadora de Slimbook conectada USB 3 en el PC número 1 así que simplemente vamos a eliminar esto de aquí ya lo tengo en otra fuente y nos vamos a la escena número 2 y aquí ya estaríamos pues capturando el PC número 2 que sería con Fedora hacemos así y vemos que en el PC número 2 evidentemente está Fedora allí tenía manjaro en el PC número 2 el que vamos a jugar o el que vamos a hacer el tutorial está Fedora como bien estáis viendo perdón por aquí con Genome 42 Fedora 36 Genome ok muy importante antes que se me olvide que se me olvide las cosas recalcar nuevamente en pantallas en el PC número 2 donde tenemos conectada vía HDMI la capturadora en pantallas vemos que nos aparece en dos pantallas la capturadora como UHD41 la pantalla AOC que está conectada directamente por HDMI como pantalla primaria la pantalla número 2 la AOC en este caso que es donde vamos a hacer el juego y muy importante aquí en arriba tenemos que tener seleccionada la opción espejo repito tenemos que tener seleccionada la opción espejo entonces ya podríamos dedicarnos a jugar o a hacer el tutorial en el PC número 2 y luego dejando y luego dejar nuestro PC número 1 simplemente con OS Studio o grabando el local o haciendo el streaming y olvidarnos de él simplemente cada PC en una cosa distinta aquí yo no tengo ningún videojuego porque ya sabéis que no me va a jugar pero bueno abro Firefox y vemos que efectivamente como os mostré antes la capturadora pues tengo la salida de auriculares conectada a la mesita de mezclas con un cable mini jack doble jack le damos al play imaginaros que es un juego en vez de un tío blando y con brava dedicar al tema yo en realidad en realidad nunca he hecho activismo de geniolino del software libre bueno ahí veis que efectivamente lo que estamos capturando en el PC número 2 con Fedora está capturando estamos capturando el audio para el streaming en OBS o para la grabación en local porque la salida de auriculares la salida de audio de la capturadora del limbo con un cablecito como mostré antes mini jack doble jack va conectada a la mesa de mezcla Yamaha que puede ser una interfaz Behringer una interfaz Focusrite lo que tengáis de esta manera no estamos usando software de esta manera lo estamos haciendo todo en Linux en Genio Linux vía hardware el único el único software que estamos usando perdón es en el PC número 1 OBS Studio así que esto sería mayormente tenemos dos PCs normalitos uno simplemente para el streaming conectado nuestra nuestra mesita nuestra web scan si queremos a nuestro monitor y en el PC número 2 con nuestro monitor también le conectamos la capturadora de vídeo en este caso la del limbo 4K la que tengo yo el monitor del PC número 2 iría HDMI a HDMI al Slimbook del PC que es el PC al limbo Intel que es el PC número 2 y luego el puerto DisplayPort del Slimbook PC mini PC Slimbook va a la entrada HDMI de la capturadora Slimbook 4K me ha resultado mejor más calidad sin ningún tipo de problema ni de retardo la salida el puerto DisplayPort hacia con un cable DisplayPort HDMI un cable por una punta DisplayPort y por otra punta HDMI DisplayPort hacia la entrada HDMI de la capturadora y la capturadora la conexión que trae de USB-C a USB-C a USB 3.0 conectado evidentemente al PC número 1 al que va a hacer el streaming que de esta manera pues vamos a a capturar lo que tengamos en el PC lo mismo vuelvo a repetir sirve para un streaming con el ahorro consiguiente de que un mismo PC no está haciendo el doble trabajo la doble carga o lo mismo también serviría para una grabación en local para grabar todo lo que tengamos enchufado la capturadora en este caso un segundo PC vía HDMI sin que lo haga un solo PC con el consiguiente esfuerzo que requiere hacer dos tareas pasadas al mismo tiempo en un PC normalito en un PC pequeñito ok pues esto mayormente sería así ya veis que complicación prácticamente ninguna dos PCs una capturadora HDMI conexión USB y una pequeñita interfaz de audio y en Linux nada de Windows bueno habéis visto que también aquí en Linux en Genialinus es posible conectar dos PCs en mi caso dos mini PC o un PC y un Mac viejo lo he hecho con el Mac porque quería usar en los dos sitios Linux pues conectarlos vía una capturadora de vídeo y OBS Studio así de simple simplemente hardware sin ningún tipo de software adicional como si hay en tantos y tantos y tantos tutoriales que podéis encontrar aquí en YouTube de hacer esta cosa pero con Windows aquí también todo hardware algún cable es decir cada PC con su monitor correspondiente vía HDMI el otro monitor HDMI y DisplayPort la capturadora de vídeo en este caso la de Slimbo con salida de audio y en un PC echar a andar el OBS para grabar el local o para el streaming y en otro PC que está conectado con la capturadora de vídeo pues al videojuego o lo que queráis de esta manera cada PC está haciendo su trabajo y no está sufriendo tener que hacer dos cosas al mismo tiempo que a lo mejor si es un PC normalito pues le vendría la faena bastante grande perdonad el lío de cables del principio pero es que he hecho esto para el tutorial provisional es decir que cables por aquí cables por allí etcétera si esto lo queréis lo queréis poner pues para siempre fijo evidentemente ya se tira los cables por donde mejor se pueda donde quede más estético donde no se vea tanto y para dejarlo bonito así que bueno esta es una muy buena solución para la gente que tenemos PCs normales no tan potentes no tenemos gráficas en vídeo de mil euros para hacer nuestro streaming nuestras instalaciones por ejemplo desde la BIOS hasta el último paso de nuestra distro pues hacerla en un segundo PC y en un primer PC capturarlo con OBS Studio vía la capturadora de vídeo y emitirlo por ese primer PC sin que eso le suponga un trabajo extra porque lo está haciendo el segundo PC así no se me quedaría colgado en mi caso Manjaro Genome Fedora Genome y nada más ya lo habéis visto realmente no es nada complicado espero que os haya servido y nada por aquí seguimos nos vemos en otro vídeo like suscribe manda este vídeo a todo el mundo y ya sabéis si queréis buenas máquinas con soporte 100% gene o linux y soporte en español Slimbook es una muy buena opción venga chao